Buenos días, buenas tardes o buenas noches a los YouTube videntes. Un gran saludo a los lectores y visitantes del portal Los Irreverentes. El Papa estuvo en Colombia. Valga la ocasión de la visita del Papa para hablar de un hecho histórico y una definición de la ciencia política. La diferencia, la jerarquía, la coexistencia del poder espiritual y del poder temporal. ¿Por qué traigo a colación ese asunto? Cristo, en el Evangelio, definió de una manera magistral y casi que majestuosa ese problema, que después tuvo un gran desarrollo en toda la discusión teológica, filosófica, política de los siglos posteriores. Él dijo dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pensando que dar a Dios lo que es de Dios es respetar el poder espiritual y dar al César lo que es de César es respetar el poder temporal, el poder político. Pero la cosa a donde iba, a que no se fusionaran, a que no se confundieran, a pesar de eso, en toda la historia de la humanidad siempre ha habido la confusión. Y donde mayormente se expresa es en el fenómeno histórico del Vaticano. El Vaticano es un Estado, como el Estado colombiano, como los Estados Unidos, chiquitico, pero es un Estado. Y quien gobierna el Vaticano es un jefe de Estado, poder temporal. Pero ese mismo jefe de Estado es el sumo pontífice de los católicos. Es decir, es el poder espiritual, poder magnífico. Santo Padre se llama sumo pontífice para los católicos y con un respeto enorme, inmenso, por parte del mundo, del universo. Pues bien, el presidente Uribe, en mi opinión, es quien mejor distingue el rango de jefe de Estado y el rango de jefe espiritual. Uribe no es jefe de Estado. Cuando fue a recibir al Papa, lo hizo desde las calles. Lo hizo pensando que recibía a su jefe espiritual. El presidente Uribe es creyente, católico y es devoto, que es distinto. Uno puede ser creyente sin ser devoto, o puede simular devoción sin ser creyente, un tartufo. En el caso de Uribe, él es un creyente. Por eso, miren ustedes cómo recibió al Papa, además de las fotografías que tanto rodaron por las redes. Le dirigió estos Twitter. Dice Uribe, estamos muy emocionados con la llegada a Colombia de su santidad Francisco. Es simplemente el respeto, la veneración y el saludo humilde de un expresidente que recibe no a un jefe de Estado, sino al jefe de la iglesia, al que orienta, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista espiritual, a una comunidad de creyentes. El presidente Santos no ha podido entender ese fenómeno. Por eso la manera como se comportó durante toda la visita papal. Y era una manera de comportarse que repelía. El pueblo veía en él una persona que estaba allí actuando como un jefe de Estado que recibía a otro jefe de Estado. Por eso la relación parecía no de humildad, no se arrodilló, por ejemplo, no había bendiciones, no había, dijéramos, esa audiencia sacra de un mensaje espiritual, sino un discurso político. Por ejemplo, también tuiteó el presidente Santos, reiteré al pontífice que Colombia será siempre tierra de acogida y seremos los mejores aliados para encontrar solución a crisis de Venezuela. Pero, ¿qué diablos? Estaba pensando Santos. La visita del pontífice era una visita pastoral. Miren ustedes en toda la puesta en escena, porque de todas maneras había que hacer un gran escenario y una gran movilización de recursos y de logística. En Medellín, por ejemplo, hubo más de un millón de personas en la Santa Misa. En Bogotá, un millón trescientas. En Cartagena, en Villavicencio. Obviamente había que pensar en la parte material y logística, pero ante todo era recibir el mensaje espiritual. Santos nunca captó ese hecho. Y por eso, la manera como el pueblo cristiano, los creyentes, los que salían a vitorear y a saludar y simplemente a ver a su santidad, encontraban en que el presidente era una persona que no lo representaba. Además, no solamente había también quienes no entendieran el carácter espiritual de la visita. Hubo personajes como un señor Gonzalo Guillén, que es un gran seguidor del presidente Santos. No entendía que esto no era una visita de jefe de Estado, que no era un hecho político, como sí lo entendió muy bien el presidente Uribe. Y de ahí todos sus mensajes. Para Gonzalo Guillén, el aliado de Santos, dice, Tras cuatro días de intensa visita a Colombia, el Papa regresa mañana al Vaticano con la feliz esperanza de no volver a verlo nunca jamás. Pues bien, el Papa, a todos estos, a este ateísmo y suto, a los que no entienden su bonomía y además su carácter de líder espiritual, terminó dándoles muchas enseñanzas. Esperemos que en el repaso del discurso de su santidad ellos aprendan algo. Por ejemplo, dejo ideas como esta que siguen sonando y repitiéndose y de las cuales se sacan debates, análisis, incluso columnas de prensa, etcétera, etcétera. No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica. Es decir, el Papa, además de un mensaje espiritual, nos repite permanentemente que la democracia liberal, el Estado de Derecho, es el que debe regir en los países en donde su mensaje espiritual, a donde el mensaje espiritual llega. Y miren esta, que vamos a dejarla como el último mensaje, la idea para los jóvenes y los chicos, como decía él, en su reunión con la juventud colombiana. Muchas gracias por la valentía y por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tiene que dejar robar? Y todos los niños gritaban, los jóvenes, la alegría. Que nadie se las robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Y todos los jóvenes al unísono gritaron, la esperanza. Bienvenido siempre a su santidad, Francisco I. Gracias por dejarnos ese mensaje de alegría y de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!